Desde el día de hoy, los trámites que se realizaban en la Jefatura de Tránsito para la Matriculación Vehicular se realizarán en las oficinas del Registro Civil de Puyo, esto gracias a un convenio entre las dos instituciones. Meses atrás se firmó un convenio entre la Agencia Nacional de Tránsito y la Dirección General del Registro Civil del Ecuador, en el cual claramente señalaba que el Registro Civil se compromete en prestar las instalaciones del Registro Civil para que pueda, tanto instalaciones como mobiliario también, para que pueda trabajar la Agencia Nacional de Tránsito en lo que son licencias y matrículas. Esto, como ustedes saben, ya meses atrás está ya trabajando el tema de lo que son licencias y desde el día de hoy, hoy lunes, está ya operando dos módulos para lo que son digitalizar las matrículas. Esperemos tener la acogida necesaria por parte de los usuarios y que vengan acá nuestras dependencias, acá van a estar mucho más cómodos, mucho mejor atendidos de lo que estaban en la Jefatura de Tránsito. Sabemos también que lo que es revisión vehicular y archivo todavía están operando en la Jefatura de Tránsito, que a lo mejor posteriormente, viendo cómo nos organizamos mejor acá, podría llegar todo para acá. Pero hasta tanto están ya dos módulos en la parte baja del Registro Civil, están ya operando al 100% para la atención a sus usuarios.